Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Hanon Multimedia, arrancamos un nuevo día en nuestras oficinas con dos propuestas que me habíais dejado en los comentarios de los últimos vídeos. Vortex había propuesto realizar un juego cuyo título sea Dune y por su parte Sylvain había propuesto Piratas del Caribo, un juego de estrategia en tiempo real con monstruos. Tenemos ahora mismo todos nuestros departamentos muy tranquilos, así que dentro de poco van a tener mucho trabajo, por supuesto, de eso también os encargáis vosotros, para que siempre estén ocupados. Sin embargo, antes de meternos con cualquier tipo de videojuego, convendría desarrollar nuestros motores a la última tecnología. Actualizamos el motor destinado a los juegos en primera persona. Este exactamente, sí, le va a venir muy bien una actualización. Real Tech 3 con las características, bueno mira, lo último que haya salido al mercado, nuestros laboratorios de investigación se han encargado de tenerlo todo a punto y vamos a utilizarlo. Enfocado también a esta plataforma en especial, lo licenciamos ahí al máximo. Y por aquí, mira, si podemos también actualizar alguno de nuestros motores, lo haremos tranquilamente. No, esta opción no la quería. Quería simplemente desarrollar un motor, actualizar un motor viejo. El Aura MK8, no sé si podemos meterle algo nuevo, pero si podemos, lo haremos. Yo creo que sí. Me imagino yo que algo tendremos por aquí, aunque solo sea una opción, eso es. Esa opción la incorporamos. Esta otra también, no sé, al final acabamos descubriendo cositas bastante guapas que no estaban añadidas a este motor de juego. Vale, pues suficiente para empezar a trabajar, por supuesto. Y mientras tanto, este estudio de desarrollo número 3 sigue dando el callo con una actualización para EVA Online, que de momento nos deja ahí unos resultados de menos 13 millones. Todavía no hemos recuperado la inversión, ni muchísimo menos. Pero bueno, vamos a desarrollar de todas formas algo de contenido extra para EVA Online. Ostras, si es que esto parece sacado del Japón. Es impresionante. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? EVA Online, New Eden, y va a incorporar nuevo mundo de juego e instancias, nuevas historias, nuevos enemigos, nuevas misiones secundarias, y con esto yo creo que es más que suficiente 5 millonazos. Bastante interesante. Dejamos todos los parámetros como están ahora mismo y para adelante. Ahora sí, mucho mejor. Iniciamos el desarrollo. Mientras estáis vosotros aquí rascándoos la barriga, vais a ir proporcionando algo de pulido a este juego. Que siempre viene bien. Y de todas formas vosotros, más que pulir, lo que vais a hacer es corregir errores. Mira, ahí estamos. Mejoramos también a nivel de pulido las gráficas de EVA Online. Yo creo que con esto sería más o menos suficiente. Luego ya cuando empecemos a desarrollar estos juegos cambiamos a estos departamentos de nuevo para que empiecen a trabajar en el desarrollo, ya os digo, de Dune y también de Piratas del Caribe. Por supuesto, el departamento de investigación no tiene nada que hacer. Estamos tranquilísimos. Por aquí sí, por aquí siempre tenemos cosas que hacer. Por ejemplo, marketing especial. Nos vamos a tal vez EVA Online que necesita una demo. Una demo puede sentar muy muy bien. Me imagino que sí. Vamos a promocionarlo un poquito más. Tenemos en nuestros servidores más de 400.000 usuarios. Cosa que está muy muy bien. Pero oye, tenemos capacidad para más de 3 millones. Esto tiene que crecer todavía bastante. A ver si conseguimos arañar más cuota de mercado en este sector de los videojuegos online y conseguimos que se vengan con nosotros un buen montón de ellos. Por su parte, EVA Online consigue arañar 8 puntos adicionales de expectación que está estupendo, pero no me conformo con eso y vamos a seguir trabajando en campañas de marketing. En esta ocasión para EVA Online New Eden. Nos vamos a la televisión. Vamos muchachos, que hay que currárselo. Tenemos muchas cosas por delante todavía. La Mad Games Award de este año nos reporta... Mira, juego del año para EVA Online. 5.000 fans adicionales. Oye, muy muy bonito. Sí señor, lo que me recuerda por supuesto que tenemos nuestro museo particular de trofeos en esta zona y tal vez convendría colocar pues otro trofeo adicional. Tenemos un disco de oro, tenemos el premio a juego del año. Podemos colocarlo también ahí. Y el disco de oro ya no nos caben en esas paredes, pero por aquí yo creo que sí. Eso es. Espera un momento, podemos colocar alguno más. Ahí, ya sería más que suficiente. No tenemos más copias del disco de oro. Bueno, iba a ser ya la pera como tuviésemos a lo mejor todavía dos o tres todavía ahí almacenadas. Yo creo que he colgado ya todos los discos de oro que teníamos en el almacén. La verdad es que es bastante resultón todo lo que estamos montando por aquí. Qué cosa más guapa. Así para recibir a los clientes según llegan sería ideal. Tenemos problemillas con Metal Gear Tiger. Sí, hay que sacar copias. Entonces, producimos juego. Metal Gear Tiger. Vamos a sacar, yo qué sé, 300.000 copias tranquilamente. La verdad es que se está vendiendo bastante bien esta edición Gotti. Alguna edición coleccionista también. Tampoco quiero pasarme. 4.000. De acuerdo, vamos a ello. Nueva tirada de copias para este juego. Además, con estas máquinas sale al instante prácticamente la producción. Estupendo. Nos reporta ya esta edición Gotti. Más de 14 millones de dólares. Es una manera de explotar una segunda vez un título muy, muy prometedor. Perfecto, ya habéis terminado de desarrollar esos motores, de mejorarlos. Vamos a desarrollar nosotros ahora sí un juego. En este caso nos acercamos a por el Doom. Diseñador encargado, Toad Lower. Juego estándar. Sí, audiencia por cada adolescente. Género. Shooter en primera persona. De acción. Tema principal, infierno. Y subtema, el espacio. Puede estar bastante interesante. El motor. Realtic Trex. Ahí está. Y la plataforma principal, si lo hacemos exclusivo, vamos a hacer un nuevo exclusivo para Personal Computer. Software antitrampas. Marcamos este. Vamos a seleccionarlo. Eso es. Y la protección anticopia. Espera, vamos a comprar una nueva protección anticopia. Ahí vamos. La vamos a instalar. Claro que sí. Y tiramos para adelante. Nos centramos en las visuales. Con buena historia. Una buena atmósfera también. Sin despreciar el contenido, por supuesto. Acto para principiantes. Y luego jugador escaso a los jugadores experimentados. Vamos a tirar un poco hacia jugadores experimentados. La jugabilidad. Quiero buena jugabilidad. Quiero mejores gráficas. Incluso bajamos el sonido al 15%. Y las técnicas bajamos ahí un pelín. De acuerdo. Continuamos avanzando. Marcamos todas las opciones. Todas, todas, todas. Son 57, nada menos. Y comenzamos el desarrollo. Y ahora sí, voy a necesitar por aquí a todos nuestros estudios de soporte. Cancelamos esta tarea. Gráficos de alta calidad. En este caso para Doom. Habilitamos todo y a trabajar. Lo mismo hacemos con el departamento de animación. Vamos a cancelar esta tarea. Animaciones de alta calidad. En este caso para Doom. Una vez más. Claro. Y por supuesto, sonido. Más de lo mismo. Cancelamos tarea. Sonidos de alta calidad. Para Doom. Tienen que ser unos sonidos, desde luego, terroríficos. Vamos a cancelar también esta tarea del departamento de calidad para que se entrene en mejorar la jugabilidad en Doom. Una vez más. Allí vamos. 818.000 dólares que costaría mejorar todas esas características. Bien, ahí lo tenemos. Sin embargo, necesito que este estudio de desarrollo empiece a dar el callo. Desarrollamos un nuevo juego. Piratas del Caribe se encuentra casi casi listo para empezar el desarrollo. Va a ser un juego de estrategia en tiempo real. Subgénero estrategia. Tema principal los monstruos y subtema los piratas. Motor que vamos a emplear. Ya que hemos actualizado el motor Aura. Lo vamos a usar. Son nueve versiones ya de este motor. Cosa muy, muy llamativa porque es yo creo que de los más longevos que tenemos en nuestra compañía. En este caso podemos enfocarnos tanto a la personal computer como también alguna otra plataforma que soporte toda esta tecnología. Los Macintosh lo soportan. Vamos a comprar algún kit de desarrollo. Como por ejemplo... ¡Puuh! ¡Qué poca cuota de mercado! Por aquí mucho mejor. SUNY GAMESTATION 4. Compramos ese kit de desarrollo. Y la MINISOP y BOX también la compramos. Yo creo que con esto vamos servidos. Plataforma número 3. La MINISOP y la plataforma 4. La SUNY GAMESTATION 4. Bueno, pues con esto ya tenemos una cuota de mercado que se acerca casi casi al setenta por ciento. So, guaranty trucos. Aplicamos el mejor que tenemos ahora mismo. Tiramos para adelante. Historia o duración del juego. Nos dicen que lo pongamos a nivel 6. Y nosotros somos obedientes y lo ponemos ahí. A nivel 6. Sin embargo, las visuales vamos a bajarlas un poquitín mejorando la jugabilidad. Atmósfera o contenido. Tiramos a por contenido. Ato para principiantes. Ahí estamos. Jugadores casual. Sin pasarse. Ahí estaría. Y la jugabilidad aquí es importante el tema de la jugabilidad en este tipo de juegos. Las gráficas no tanto. Las técnicas las subimos un pelín y yo creo que así estaríamos más o menos satisfechos. Activamos todas las opciones. Marcadas quedan. Y comenzamos el desarrollo. Por supuesto. Ahí estamos. Y claro, no podía ser de otra manera. Sumamos ya un buen montoncito de fallos. Todos nuestros departamentos auxiliares van a ir echando una mano al desarrollo de Piratas del Caribo. Gráficas de alta calidad también por aquí, por favor. Piratas del Caribo. Y lo mismo para el tema de los sonidos. No pueden faltar unos buenos sonidos para este juego con piratas, monstruos y demás. Las animaciones es algo también importante. Así que apostamos ahí a tope por las animaciones. Y en principio ya estaría todo esto en marcha. Y Eva Online va a tener ya un nuevo DLC en breve. Vais a continuar el desarrollo un poquitín. Mira, mientras pulís esos errores que son mínimos, vamos a darle también un poco de bombo con una campaña de mercadotecnia. Nos acercamos a ver dónde estás, que no te veo. Tenemos un montón de juegos así entre pitos y flautas. Van sumando. Aquí estarías. Bien, nos acercamos a la televisión una vez más. Dune empieza a tener algún problemilla con los sonidos. Una pieza de música para el juego actual se parece demasiado a un hit de las listas de éxitos. Bueno, para evitar demandas, pues a la sustituimos esa pieza por otra cualquiera que pesquemos por ahí. Aunque sea con sonido de 8 bits. Tenemos un problema por aquí en forma de copias para Mad Games Tycoon. Es que tenemos muchísimos, muchísimos juegos producidos por nuestra cuenta. Y eso pues acaba pasando factura. Mad Games Tycoon, nuevas copias que sacamos al mercado de inmediato. Ahora ya sin ediciones de telujo ni de coleccionista. Vamos adelante con ello. Ahí estamos. Nos quedan 50.000 copias por aquí. Y Metal Gear Tiger, bueno el inventario tiene todavía muchas copias. ¿Qué ha pasado con Dune? Una revista de juegos de gran circulación ha publicado un informe negativo sobre tu juego actual. Desafortunadamente esto hizo que el interés cayera un poco. Vaya, pero bueno, si tampoco hemos... ¿Quién ha filtrado la información? No fastidiéis. Esto no puede ser. Muy bien, volvemos a tener un buen montón de copias de Mad Games Tycoon en nuestro inventario. No creo que ya se vendan muchísimo. Pero vamos a dejar ahí un buen remanente. Producimos algunas adicionales tal vez para... Teta, ¿cómo es esto? Y de sano, que lo tenemos en automático. No he dicho nada. Sin embargo, para Metal Gear Tiger podemos sacar algunas adicionales. Vamos a dejarlo en automático. Ahí estamos, cada vez que se necesiten que empiecen a sacar. Más que nada porque Mad Games Tycoon ya está dejando de vender. Nos deja más de 72 millones de dólares de beneficios. Está bastante interesante. Y Eva Online... ¡Uh! Eva Online. ¿Cómo está el asunto, chicos? ¿Cómo está el asunto? Fijaos, casi 40 millones de beneficios. Tenemos cerca del millón de suscriptores. Nos queda todavía un pelín, 877.000. Pero vamos, que pinta bien. Desarrollo terminado para su expansión, para este DLC. ¿Lo sacamos nosotros al mercado? Bueno, si esto, de todas formas, va a ir online. Directamente. Distribución independiente. Versión digital, tal cual. Manual en color. Será un PDF en tal caso. A todo color, pero poca cosa más. Bajamos el precio a 25 dólares. Eso es. Y bueno, tiramos para adelante. ¿En cuántas semanas estrenará el juego? De inmediato. Lo bueno que tienen las versiones digitales es eso. Que el momento en el que quieres lanzarlo al mercado es inmediato. A ver, ¿qué calificación nos dan en las revistas? 7 con 1. Vale, no está mal para este juego que yo pensaba que iba a ser del espacio y tal y cual. Y acaba siendo algo parecido a un juego en Japón. Muy curioso. Desarrollamos más actualizaciones para Nuevo Edén. Sacamos aquí un parchecillo que nos costaría más de un millón de dólares. Pero que le puede sentar muy muy bien. Y efectivamente, Mad Games Tycoon ya no vende un clavel. Ha sacado tal vez demasiadas copias. Que tendremos que vender, por supuesto. Pero en principio, bueno, me siento satisfecho con los juegos. Ha comportado muy muy bien en el mercado. Y EVA Online ya tiene aquí una nueva campaña de publicidad realizada. Vamos a ver si realizamos una nueva campaña de marketing. En esta ocasión para el juego base EVA Online. Nos vamos a la televisión una vez más. Y vosotros dime que tenéis algo así. Características del motor. Menos mal. Menos mal. Qué sueldos más mal pagados. O, bueno, para ellos estupendamente pagados. Pero para mí, que soy el que tiene que pagarlos directamente del bolsillo de la empresa. Por favor, qué derroche. Qué derroche. Mientras tanto, Piratas del Caribe y también Doom siguen ahí a pleno rendimiento. Los fallos, bueno, se contienen. Yo esperaba más a estas alturas del desarrollo. Pero parece que se están comportando en condiciones. He añadido también más personal a todos o casi todos los departamentos. Los tenemos al completo prácticamente. Y gente de gran calidad, también es cierto. Nos han licenciado el motor Aura MK9. Brobond para Earth Control. Estupendo. Nos ha dejado casi un millonazo de beneficios. Gracias a esa licencia que nos han comprado. Así que, ¿qué más se puede pedir? Pues tal vez que nos lo compren más veces. Más veces, por supuesto. La convención Mad Games de este año llega. Cogemos un stand grande. Seleccionamos juego. Presentamos Doom. Esto tiene que ser impactante. También vamos a presentar Piratas del Caribe. Que está en desarrollo. Y ahora tenemos que seleccionar un juego de esos que ya están en el mercado. Vamos a seguir promocionando EVA Online en el juego base. Vamos a apostar por EVA Online en el juego base. Ahí estamos. ¿Cuántos fans nos llevamos? Perfecto. Z-Com Sectoides. Esa expansión para los juegos Z-Com. Sigue vendiendo. Es que esto es una maravilla. Muy, muy bueno. Y el que ya no vende nada es Mad Games Tycoon. Lo vamos a retirar del mercado ahora mismo. Quitar a juego del mercado. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí estás. Localizado. Mad Games Tycoon. Fuera. Nos deja 72 millones de beneficios. Y se han vendido gracias a este videojuego. Pues mira tú por dónde. Más de 1.155.000 ordenadores. Y oye. Había gente que quería jugarlo. No tenía ordenador. Y dijo. Pues me compré un ordenador solo por disfrutar de ese juegazo. Y es lo que hemos hecho. Si podemos vender algunas copias que tengamos por aquí de Mad Games Tycoon. Lo haremos. Nos sacamos. Mira. Más de un millón. Eso que recuperamos. Vale. Arreglado. La expansión Eva Online Nuevo Eden. Bueno. Pues intenta recuperar lo que hemos invertido en su desarrollo. Y poco a poco parece que lo va logrando. Tal vez tendremos que darle más bombo en televisión. Porque la expectación que tiene es bastante aceptable. Marketing especial. Vamos a echarle un vistazo de todas formas a esto. A ver si podemos hacer algo interesante. Una demo. Vamos a por una demo. Eso es. A ver qué resultado da esta demo. Bueno. Nos informan aquí. Un puntito adicional. No está mal. Sin embargo. Vamos a por una campaña de mercadotecnia tradicional. En este caso. Para New Eden. Nos vamos a la televisión. Así directamente. Ni nos lo pensamos. Y vosotros que estáis aquí. Pues de aquella manera. Vamos a ver si podéis sacar algún parche. Para Z. Conceptoides. Que no ha recibido. Fijaos. Ni un solo parche. En toda su vida. En el mercado. Eso no puede ser. Activamos todas las opciones. Y a por ello muchachos. Así estáis trabajando. Parece que tener un departamento. Así. Que sirva de comodín. Está bastante bien. Porque puede ir actualizando motores. Mientras los demás están trabajando. Puede ir sacando parches. O tal vez DLCs pequeñitos. Para juegos que ya están en el mercado. Merece la pena. Yo creo que tener siempre un departamento. Así. De ese estilo. Además. Tenemos aquí mucha gente que no comete errores. Esa es una facultad también muy buena. Que no se encuentra así como así. Sin embargo. Tenemos un problema con piratas del caribe. Hubo problemas con los controladores actuales. Para diferentes dispositivos de entrada. Bueno. En cualquier caso. Hay que reescribirlos. Todos una vez más. Eva Online New Eden. Bueno. Ya tenemos aquí. Por lo menos. Salvados los gastos. Y tenemos unos pequeños beneficios. Crisis energética. Incremento de los costes de operación. De nuestros servidores. Vosotros vais a echar una mano por aquí. Soporte. A este departamento. Desarrollo 2. Tiene una carga de trabajo considerable. Así que le va a venir muy bien vuestra ayuda. Más que nada porque Doom está ya casi al 80%. Cuenta con 410 errores y subiendo. Pero eso ya lo arreglaremos. Gracias sobre todo al departamento de calidad que está ahí trabajando a piñón. Y Z con Sectoides ya no vende. Ni el juego base. Ni su expansión. Mad Games Award de este año. Me imagino yo que no nos llevaremos nada. Eso es. Ya me lo esperaba. Vamos a echarle un vistazo a estas ventas. Vale. Lo podemos jubilar. Lo retiramos del mercado. Quitamos juego del mercado. Tanto Z con como Z con Sectoides. Se va afuera. Z con nos deja más de 62 millones en beneficios. Y se han vendido un buen montón de ordenadores. Yo creo que los fabricantes de ordenadores deberían pasarnos alguna comisión porque esto es impresionante. Se están vendiendo ordenadores a montones. Si podemos vender también parte del inventario que tengamos de estos juegos. Perfecto. Eso se va afuera. Estupendo. Sin embargo, no me doy por conforme. Podemos crear tal vez un paquete de complementos. Debes seleccionar un juego principal y al menos un complemento de juego. Todos los productos ya deben de estar fuera del mercado. Nombre del paquete. Mega Z con juego principal. Pues hombre. Bueno, están ordenados por nombre. Nos acercamos aquí a Z con. Complemento que vamos a añadirle. Z con Sectoides. Mira, os podéis llevar estos dos juegazos en un momentín. Y además tiene aquí una calidad del paquete de 3 estrellas. Oye, pues no está mal. Porque ¿qué más podemos añadir? Nada más. Sería un paquete bastante interesante. Z con edición completa. Le había puesto yo otro nombre, pero me vale. Perfectamente. Como siempre, manual de juego a color. Y el resto de ediciones. Venga, yo creo que con esto sería más que suficiente. Lanzamos este paquete del juego base y la expansión. Nos damos tres semanitas hasta tenerlo listo. Y ale, producir juego. Z con edición completa. Sacamos tranquilamente. Vamos a poner 600.000 copias. Ahí más o menos. Ediciones de lujo, 40.000. Ediciones de coleccionista, 12.000. Producción automática. Nuestras máquinas están que echan humo. Una vez más. Y Piratas del Caribe tiene aquí un aumento en la expectación por parte de nuestros usuarios. Genial. Vamos a hacer una cosa. Cancelamos tarea. No sé si se pueden poner también estas otras máquinas a sacar edición completa para este juego. Sí, vamos a bajar un poquillo a 420.000. Mantenemos el resto de ediciones con esa cantidad. Y ahí vamos. A tope. Vamos a llenar nuestros almacenes con esta edición completa de Z.com. Y Metal Gear Tiger Edición Gotti ya no vende nada. Vamos a dejarlo que siga cayendo. Prácticamente hasta que desaparezcan las barras de la visual. Pero vamos. La cosa pinta de aquella manera. Que ya no se va a vender nada en absoluto. Z con edición completa empieza a vender de forma más que aceptable. Y nuestro juego Doom nos dicen que estaría listo. Te digo yo que no. Le falta un pequeño pulido. Continuamos el desarrollo. Y por aquí campaña de mercadotecnia para nuestro juego. Nos vamos a la televisión con Doom. Por cierto, Piratas del Caribe tiene problemillas con esas canciones. Con esas piezas musicales. Vosotros qué tal lo lleváis. Estáis aquí todavía puliendo algunas cosas de calidad. Sería conveniente que empezaseis a quitar errores. Como si no hubiese un mañana. Es que son 518 errores los que hay que depurar todavía. Sin embargo, compruebo que eso ya lo tenéis hecho. Ahí empieza a trabajar nuestro departamento. De calidad, eliminando errores a montones. Uno tras otro. Características del motor. Quísicas altamente avanzadas. A por ellas. Metal Gear Tiger ya no vende nada. Nos vamos. Quitamos juegos del mercado. Hacemos limpieza. Se va afuera. Nos deja esta edición Goti más de 18 millones en beneficios. Y mira, hay gente todavía que se ha comprado un ordenador para poder disfrutar de ese título. Vamos a vender inventario por aquí. Recuperamos parte de lo que hemos invertido. Y Eva Online no está nada mal. 156 millonazos. Estupendo. Tal vez... Espera. Vamos a cancelar el soporte. Un nuevo parche. Actualizaciones. Actualización gratuita. Para Eva Online. New Eden. Activamos todas las opciones y trabajamos en un nuevo parche con contenidos adicionales. Nos acercamos a nuestro departamento de marketing. Una vez más siguen trabajando en Dune en esa campaña de publicidad para televisión. Y me gustaría darle un poco de bombo a Eva Online. Está perdiendo unos cuantos suscriptores. Campaña de mercadotecnia o marketing especial. Tal vez iba a tirar por aquí. Reseñas de usuarios falsas. Pero no me la juego. Vamos por una campaña de mercadotecnia normal y corriente. Nos acercamos a la televisión. Una vez más. O tal vez un streamer famoso puede ser también de utilidad. Para subir un poquito más la expectación por este videojuego. Tenemos en el inventario cerca de... Un millón de copias para Z-Con. Sigue vendiendo en condiciones. Yo creo que podemos cancelar la tarea de producción. No creo que necesitemos más copias. Quiero pensar que no. Sería ya una pasada si vendemos un millón de copias de una edición completa de Z-Con. Sería algo muy bueno pero no creo que pase. Y si me equivoco, mira. Me alegraría mucho. Piratas del Caribe. Obtiene aquí una puntuación inmensa. Muy muy bueno. Y es que nuestros programadores han recibido el último CDK. Vale. Arreglan problemas técnicos y la convención Mad Games de este año nos obligaría a escoger una vez más un stand grande porque tenemos muchas cosas que enseñar. Vamos a enseñar Doom. Vamos a enseñar también Piratas del Caribo. Y por supuesto... Eva Online. Apostamos por esos juegos. También nos llevamos 43.000 fans para casa. Muy bien. Y soporta al cliente que sigue a lo suyo contestando muchísimos, muchísimos emails. Es una auténtica maravilla. No sé si puedo mejorar un poco el mobiliario. Todos los objetos están actualizados. Creo que no me queda nada por actualizar. Efectivamente. Está todo con la última tecnología en todas partes. Todo actualizado. Eso es. Doom de todas formas está listo para salir al mercado mientras nos anuncian que Piratas del Caribo pues tiene problemillas y ha sumado nuevos fallos. Y aquí ya hemos terminado, ¿verdad? Doom, Doom, Doom también. Todo está finalizadísimo. ¿De acuerdo? Desarrollo terminado. Lo vamos a publicar nosotros. Para eso tenemos esa maquinaria esperándonos. Venga, manual de juego a color. Aumentamos el precio de venta por lo menos a 30 dólares. Y con esto estaríamos ya satisfechos. Tres semanas para producir las copias. Yo creo que más que suficiente. Calificación que nos dan de 9,3 para Doom. Nos ha llegado un nuevo juego exclusivo para Personal Computer. Veamos si vale la pena comprarlo. Dado que este juego tiene muchos modos de juego diferentes, no te aburrirás. Excelente. A la competencia. Así es como deberían verse los gráficos de un juego. Simplemente perfecto. Me sorprendió positivamente el sonido. La calidad de los efectos de sonido es realmente excepcional. Los controles solo podrían ser mejores si pudieras controlar el juego con el pensamiento. Y eso será dentro de poco. Eso es de mi propia cosecha. Mi conclusión. Este juego no debería faltar en ninguna colección de juegos. Muy buena puntuación. Tal vez deberíamos haber apurado un poco más en jugabilidad. Pero por lo demás, fijaos casi un 10. 9,9 en todos los aspectos menos en jugabilidad. Brillante, chicos. Pero vais a necesitar, eso sí, realizar una actualización gratuita. Así, mientras sacamos copias, estáis entretenidos. Producir juego. Dun, 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 dun. Vamos a sacar muchas copias. Ahí estamos. Un millón de copias. Ediciones de lujo. Yo creo que con estas estaría bastante bien. Algunas ediciones de coleccionistas adicionales. A trabajar. Vamos a ello. Yo creo que se va a vender bastante bien. Con esta calificación que nos han puesto, se tiene que vender como churros. Eso está claro. Más nos vale. La inversión ha sido fuerte. ¿Vosotros qué tal lo lleváis? ¿Tal vez una nueva expansión para EVA Online? Podría ser. Podría ser. Venga, que así sea. Contenido extra para EVA Online. El título de esta expansión va a ser EVA Online Cruiser. Vamos a añadirle nuevos mundos de juego. Nuevas historias principales. Bueno. Yo creo que podemos tirar por prácticamente todo. Todo. Tiramos la casa por la ventana. Nueve millones de desarrollo. Tal vez sea pasarse. Bajamos a ocho. Más que nada porque esto no tiene tampoco mucho interés. Y bueno. Mascotas y monturas. Vale. Pasamos por ahí. Vamos a bajar un poquitín en las técnicas. Mejoramos los gráficos. Un pelín tan solo. Habilitamos todos los idiomas. Eso es. Y venga. Comenzamos el desarrollo del juego. Porque por aquí me imagino yo... Es que ya no hay nada más. Es que ya no hay nada más que añadir. Así de simple. Pues venga. A por ello. Por aquí. Pulido de este contenido. Por aquí lo que vais a hacer es corregir errores. Pero de inmediato para Piratas del Caribe. Que lleva ya 765. Tiene unos gráficos bastante agradables. Por cierto. Pulido para Eva Online Cruiser. Y por aquí más de lo mismo. Ahí estamos todos trabajando. Y vosotros no. No. Vosotros no. ¿Para qué vais a trabajar? ¿Verdad? Si no hay nada más que investigar. Ahí estamos mirando a la pared. O a la cafetera. Estáis todos mirando a la cafetera. Hay quien incluso se levanta. Porque no tiene nada mejor que hacer. Y se acerca a la papelera. Charla con el compañero. Bueno. Algo muy típico. A ver qué tal lo lleváis por aquí. Piratas del Caribe. Vosotros a ver si termináis. De depurar algunos aspectos por aquí y por allá. Porque me gustaría sobre todo el departamento de calidad. Que se encargue. De pulir errores. Que los tenemos. A montones. Algunos fans quieren un enfoco más fuerte en las gráficas de Dune. Y eso que era. Era estupendo. Pero bueno. Están muy satisfechos con Dune. También es cierto. Bueno. A ver. Por pedir. Siempre se puede pedir un montón de cosas adicionales. Eso está claro. Pero vamos. Las notas que nos han dado de 9 con 9. En casi todos los aspectos. Oye. Dejan claro que ha sido un auténtico juegazo. Esperemos que se reflejen las ventas. Como así parece ser. Real Tech 3 licenciado. Nos deja unos pírricos 9.000 dólares de ingresos. Vale. Menos de una piedra. Es cierto. Pero. Cobar. Es que eso nos lo gastamos. Pues prácticamente en abrir las puertas. Por la mañana en esta empresa. Piratas del Caribe. Está listo para salir al mercado. Tiene un aspecto magnífico. Esta debe ser Isla Tortuga. Por lo menos. Sin embargo. Vais a continuar con el desarrollo. Yo no voy a sacar un juego. Ni en broma. Con tantísimos fallos. Hay que trabajárselo un poco más. Bueno. Ahí están. Empezando a depurar errores. Por aquí. Más de lo mismo. Deberían bajar bastante rápido. Y luego Eva Online. Y su expansión. Siguen vendiendo. Es cierto. Vamos a ver si tal vez. Podemos empujar esas ventas. Con una nueva expansión. Sería algo bastante agradable. Sobre todo para nuestro bolsillo. Pero bueno. Ahí lo dejo. A ver qué tal. Mientras tanto. La edición completa. DC Tacón. Ostras. Vende un montonazo. Crash de los videojuegos. Esto no es bueno. Se reducen las ventas de los videojuegos. Un 50%. Es de los eventos que menos me gustan. Y como es de comprender. Pues oye. Es normal. Es normal que no guste. Campaña de mercadotecnia. Vamos a ver si damos un poco de bombo. A alguno de nuestros juegos. Eva Online Cruiser. O tal vez. No venga. Vamos a darle un poco de bombo a Eva Online Cruiser. Nos vamos a la televisión. Directamente. Mad Games Aguarda este año. Mejores gráficas para Doom. Mejor banda sonora para Doom. Desarrollador del año. Hanon Multimedia. Y juego del año. Doom. Nos llevamos un buen montón de premios. Ya solo nos faltaba para hacer el pleno al 15 editorial del año. Pero bueno. No se puede todo. Mientras no nos toque peor juego del año. Me doy por satisfecho. Eso también es cierto. A ver. Nuevos premios. Nuevos premios. Vamos a colocarlo. Tres discos de oro. Los colocamos con muchísimo gusto en estas paredes. Este por aquí. Ahí cabe otro. Por esta otra zona. Si puedo colocarlo al lado de la televisión. Lo haré. En este rincón creo que ya no caben más premios. Puedo poner aquí otra de estas copas. Ahí la colocamos. Y premio a desarrollador del año. También lo ponemos por aquí. Dado la vuelta por favor. Eso es. Genial. Muy muy bonito está quedando esto. Y bueno. Aquí tenemos a nuestros empleados descansando tan ricamente. No necesitan necesariamente una sala de descanso. Como podéis comprobar si quieren estirar las piernas salen al pasillo. Se colocan aquí. Empiezan a ver los premios que con tanto sudor han conseguido ganarse. Y bueno. Se podría decir incluso no solo con sudor sino sangre, sudor y lágrimas. Con las tres cosas. Pero bueno. Yo creo que es pasarse. Tratamos muy bien a nuestros empleados. Por descontado. Doom la verdad es que está vendiendo muy bien. Nos quedan 193.000 copias en el inventario. Genial. Está muy muy bien. Bueno. Zcom vende pero de forma más comedida. Eva Online Cruiser está terminado. Pero con estos fallos no se puede sacar al mercado. Continuamos el desarrollo. Nos acercamos a una nueva campaña de Mercadotecnia. A ver qué podemos hacer al respecto para impulsar las ventas. Streamer famoso. Eso es. Espera. Vosotros. Actualización y contenido extra. Nuevo parche para Doom. A tope. Lástima. La crisis del videojuego que tenemos ahora entre manos. Es que Doom podría vender todavía mucho más. Pero mucho mucho más. Qué lástima. Qué lástima. Ya os digo que es un evento doloroso. Por cierto. Piratas del Caribe. ¿Qué tal vais? Estoy incluso por retrasar el lanzamiento. Aunque bueno. Sí. Voy a retrasarlo porque quedan todavía aspectos por aquí que afinar. Así que muy bien. Muy bien. Que se mantenga ahí a la espera. Es que si no las ventas van a ser la mitad. La mitad. Debe ser un buen juego. Estoy convencido de ello. Pero con un panorama económico como el actual va a ser complicado vender en condiciones. Nada. Investigación sigue ahí a lo suyo. Campaña de Mercadotecnia. Nos acercamos a los juegos de Piratas del Caribe. Aunque bueno. Tiene una especiación de 100 puntazos. Que no está nada mal. Y Eva Online Cruiser. A ver un momento. ¿En qué estado están estos fallos? Nueve fallos. Yo creo que podemos sacar una beta. Marketing especial. Eva Online Cruiser. Lanzamiento de demostración beta. A ver qué le parece a la gente. ¿Dónde está el informe? ¿Qué ha pasado con ese resultado? Hombre. Tenía algunos fallos. Pocos. Pero vale. Esto es aceptable. Bien. Parece que están con ansias nuestros clientes por recibir esa copia. De todas formas, marketing especial. Una vez más. Eva Online Cruiser. Pre-lanzamiento para prensa. He hecho un guisazo también. La prensa especializada. Bueno. No está mal. Una mejora en las notas. Estupendo. Ahora sí. Campaña de marketing normal y corriente. Nos vamos directamente a la televisión. Vamos muchachos. Eva Online Cruiser se va directamente al mercado. Lo sacamos. Desarrollo terminado. Y ahora ya no hay penalización a las ventas. Distribución independiente. Versión digital. Exclusivamente. Manual de juego a color. Vale. Un PDF. El precio. El precio. Espero un momentín. Bajamos el precio. A 21 dólares. Ahí vamos. Versión digital. Tres semanas. No. De inmediato. Ahí vamos. Puntuación que nos dan de 7,9. Para una expansión. Un DLC. Es más que suficiente. Me doy por conforme. Qué maravilla. Aunque vamos a intentar sacar una actualización gratuita. Para Eva Online Cruiser. Que incluya todas esas mejoras. A por ello muchachos. Tenemos que recuperar algunos suscriptores. Por favor. Piratas del Caribe. ¿Qué tal está? ¿Dispuesto para salir al mercado? Salimos al mercado. Desarrollo terminado. Claro que sí. En el aspecto de técnicas. Despunta muchísimo. Distribución independiente. Manual del juego a color. Incrementamos el precio de venta a 32 dólares. Tiempo para sacarlo al mercado. Nos damos tres semanitas. Y a ver qué tal se comportan los medios especializados. Además lo sacamos para un buen montón de plataformas. Puntuación de 8,2. El juego tiene una historia emocionante y un final realmente genial. Incluso un genio como Rembrandt parece un aficionado frente a estos gráficos. Todas las bandas sonoras del juego se compusieron de manera excelente. Combinan perfectamente con la jugabilidad. Increíble lo precisos que son los controles de juego. Felicitaciones a los programadores. Un gran juego que no solo se recomienda para los fanáticos del género. Puntuaciones muy elevadas salvo en el apartado de jugabilidad que baja al 7,7. Por lo demás un juegazo brillante que se merece también. Es cierto. Ahora hacemos las copias. Una actualización gratuita que dejamos ya en marcha. Con todas estas características. Ahí. Cocinándose. Vamos a ver de todas formas. Hay que sacar un buen montón de copias. Nos vamos a sacar Piratas del Caribo. 800.000 copias tranquilamente. Ediciones de lujo unas cuantas. Ediciones de coleccionista también unas poquitinas adicionales. Ahí estamos. A por ellas. Teta con lo vamos a retirar del mercado que ya no vende un clavel. Seleccionamos nuevos juegos para mostrar Doom, por supuesto. Piratas del Caribo. Y también Eva Online Cruiser. Vamos a ello. Casi 46.000 fans nuevos para nuestra compañía. Y lo que os comentaba es que va a sacar del mercado. Teta con edición completa. Se va afuera. Dejándonos más de 5 millones de beneficio. No ha estado mal del todo. Y vamos a ver qué tal venden el resto de juegos que tenemos en el mercado. Muchos fans están entusiasmados por los controles de Piratas del Caribo. Muy bien. Esas ventas que empiezan a despuntar. Tienen que desaparecer esos números rojos de una vez por todas. En breve lo conseguiremos. Y además es que muchos fans están satisfechos con Piratas del Caribo. De hecho, sus palabras textuales que están muy satisfechos. Bien. ¿Qué tal vamos por aquí? Nueva actualización gratuita. Tal vez, tal vez. Para Piratas del Caribo, una vez más. Ahí estamos. Ya tenemos dos en preparación. Mientras siguen afinando esa actualización para Eva Online Creaser. En el departamento de marketing algo podrán hacer para mejorar tal vez la expectación por Eva Online. Nos vamos a la televisión. Y con un buen montón de juegos que tenemos ahora mismo en el mercado. Que nos están proporcionando unos interesantes beneficios. Incluyendo el recién llegado Piratas del Caribo. Que tiene ya 54 millones en beneficios. Nos vamos a ir despidiendo de esta primera temporada de Mad Games Tycoon 2. Que, para seros sinceros, la he disfrutado muchísimo. Es cierto que es un juego que está en acceso anticipado. Pero está muy pulido. Tiene gran cantidad de contenidos. Más todos aquellos que vayan añadiendo en fechas cercanas. Y simplemente, pues bueno, que deciros que es muy recomendable. A mí, por lo menos, me ha gustado muchísimo disfrutarlo. Y sobre todo, en vuestra compañía. Espero que lo hayáis disfrutado vosotros también. Que lo hayáis pasado bien con esta serie que hemos hecho centrada en Mad Games Tycoon 2. Si se da la casualidad y os sigue interesando, en el futuro podemos hacer una nueva serie, una nueva temporada dedicada a este juego. En cualquier caso, como siempre, y una vez más, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!